Buenas tardes, diputadas y diputados, público en general, con el permiso de la mesa directiva. Buenas tardes, diputadas y diputadas. Buenas tardes, diputadas y diputadas y diputadas. Por lo cual, resulta imperativo que los municipios realicen las políticas públicas necesarias a efecto de cualyugar con las instituciones para el fomento y protección de los derechos humanos de sus habitantes. además de generar estrategias y mecanismos normativos para realizar un efectivo combate a la corrupción. Por lo cual, el dictamen que se pone a consideración de este alto Pleno Deliberativo tiene como objetivo la implementación de dos comisiones municipales nuevas. La primera en materia de anticorrupción y la segunda en materia de derechos humanos. Ambas comisiones de anticorrupción y derechos humanos serán integradas por los diferentes miembros de los ayuntamientos. Tendrán la obligación de generar políticas públicas, estrategias y acciones de gobierno con el fin de fortalecer al interior de las municipalidades el combate a la corrupción y los derechos humanos. Además de estudiar y supervisar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos en estas materias sumamente relevantes para la vida de los quintanarroenses. Es importante mencionar que este dictamen es consecuencia de múltiples reuniones, de trabajos efectuados por las Comisiones Legislativas de Derechos Humanos, presidida por la compañera Judith Rodríguez, de asuntos municipales de un servidor, en las cuales se realizó un análisis pormenorizado de la iniciativa propuesta por un servidor y por sus compañeras y compañeros de su grupo legislativo de esta soberanía. En virtud del expuesto, estimadas compañeras diputadas y diputados integrantes de este Poder Legislativo, el Estado de Quintana Roo, les exhorto de la manera respetuosa que sigamos realizando las acciones legislativas tendientes a proteger y garantizar el derecho humano de todas las personas en nuestro bello Estado, además de seguir propiciando un marco jurídico idóneo y adecuado, el cual contenga los mecanismos necesarios para realizar un efectivo combate a la corrupción en Quintana Roo. Por su atención, muchas gracias. Gracias.